Gente se acuerdan del anterior vídeo donde vivamos con el mutante Y ahorita también estaba viendo unas donde decía mi padre me enfueco Mi padre me enfueco Ya estoy lleno Vamos a dejarlo porque entonces vamos haciendo algo inadvertido Y teníamos que pelear contra uno Así que vamos Por favor busquen algo que no está perdido porque esto se me ha de poder Hola su hermano Y ese porque solo he derrotado Ese también Y que bien tiene adelante soldado Y que bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te gustó el video. No olviden suscribirse y dar un like. Hasta la próxima. Siguiente video. Y vamos a derrotar. Vamos a ver.